Versículos sobre la oración. La oración es una herramienta poderosa para comunicarnos con Dios y fortalecer nuestra relación con Él. En la Biblia, encontramos varios versículos que nos hablan sobre la importancia de la oración y cómo debemos acercarnos a Dios a través de ella. Mateo 7 7. Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Este versículo nos invita a hacer nuestras peticiones a Dios, a buscarlo de todo corazón y a confiar en que Él nos responderá. La oración es el medio por el cual podemos recibir las bendiciones y provisiones que necesitamos. 1 Tesalonicenses 5 17. Orad sin cesar. Este versículo nos exhorta a mantener una vida de oración constante. La oración no es sólo una actividad que realizamos en momentos de necesidad, sino un estilo de vida en el cual nos mantenemos en constante comunión con Dios. Marcos 11 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, crid que lo recibiréis, y os vendrá. La fe desempeña un papel fundamental en nuestras oraciones. Este versículo nos enseña que debemos creer que nuestras peticiones serán respondidas por Dios. La confianza en su poder y voluntad nos anima a perseverar en la oración. 1 Juan 5 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nuestro Padre Celestial nos escucha cuando oramos, y nos promete responder nuestras peticiones según su voluntad. La oración nos permite alinear nuestros deseos con los de Dios y confiar en que Él siempre obrará para nuestro bien. Jeremías 33 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración va más allá de nuestras necesidades físicas o emocionales. Dios nos invita a aclamar a Él, prometiéndonos que responderá y nos revelará cosas maravillosas que aún desconocemos. A través de la oración, podemos experimentar una mayor intimidad con nuestro Creador. Conclusiones. La oración es una herramienta extraordinaria que Dios nos ha dado para establecer una relación íntima con Él. A través de la oración, podemos pedir, buscar y llamar a nuestro Padre Celestial, confiando en que Él nos responderá. Además, la oración constante nos permite vivir en comunión continua con Dios, fortaleciendo nuestra fe y dependencia de Él. Espero que estos versículos hayan sido inspiradores y te animen a profundizar en tu vida de oración. Recuerda que Dios siempre está dispuesto a escucharte y responder. Así que no dudes en llevar tus peticiones, anhelos y agradecimientos a Él en todo momento.